Chicos, Metagox está subiendo, Metagox la está rompiendo, cracks Podemos ver esta gráfica, esta hermosa gráfica, por decirlo así, chicos Yo les traje el video, a los días salió el token Y chicos, chicos, me encuentro con esta hermosura, cracks, ok Tenemos aquí un token que cada vez va subiendo más, chicos Ok, poco a poco va subiendo esta belleza Metagox, Metagox es un proyecto, es un metaverso, chicos Donde vamos a poder ganar dinero de la siguiente forma, ok Metagox nos trae este metaverso, muchachos Donde obviamente tú vas a ganar dinero de varias formas, de varias maneras, ok Puedes ganar dinero jugando, puedes ganar dinero vendiendo Puedes ganar dinero creando, ¿en qué sentido? Es que puedes crear tu propio negocio dentro de este metaverso, ok Hay muchas personas, hay muchas tierras Hay muchas tierras NFT que se encuentran en ventas Las tierras se encuentran un valor desde un BNB en adelante, muchachos Con esta tierra tú puedes crear, montar tu propio negocio dentro de este metaverso Esto no es un proyecto para aquellas personas que preguntan Ay, ¿cuánto es mi ROI? El ROI dependerá de la inversión que tú hagas, ok Tú puedes invertir mucho dinero como puedes invertir poco dinero Pero obviamente las personas que más invierten Pues son las personas que más dinero ganan, ok ¿En qué sentido? Tú puedes crearte un negocio Puedes decir, hey, chicos, estoy vendiendo este tipo de ropa Estoy vendiendo zapatos, estoy vendiendo no sé esta cosa Con acepto esta criptomoneda Las personas obviamente entran aquí al MetaVox Compran la criptomoneda Van a tu tienda NFT, ok Podemos decir, me he creado una tienda NFT dentro de MetaVox, ok Esta persona va a tu tienda virtual, por decirlo así Ven la mercancía que tú manejas Ven la ropa, los zapatos que tú manejas Y si alguna persona le gusta, le da a comprar Y listo, ok Ya cual haría persona a persona la cuestión del envío Ya sea si son activos NFT o son activos verdaderos ¿En qué sentido? Ropa física o ropa para algún tipo de NFT Este proyecto MetaVox no solamente cuenta con este metaverso Y ya, sino que también cuenta Sino que también cuenta con una red social, ok Una red social donde podemos publicar nuestras cosas Vamos aquí, por ejemplo, aquí nos damos Ustedes tienen que registrar, si yo no me registro Porque estoy registrado Solamente voy a loggear Loggeo Y listo chicos, ya me encontraría dentro de la plataforma, ok Dentro de esta plataforma yo puedo contactar a un cliente O puedo contactar a un jugador Puedo contactar a cualquier persona Le envío una solicitud de amistad Igual que Facebook, igual que Instagram, Twitter Esas plataformas Le envía solicitud de amistad Te aceptan Y puedes hablar con él Puedes dialogar Puedes negociar Puede hacer todo tipo de trámites Dentro de esta plataforma ¿Con qué token? Con el token de MetaVox, ok El token MTX Que se encuentra actualmente chicos Podemos ver acá, por ejemplo Yo quiero comprar Voy a comprarme Vamos a ver cuánto me sale 100 token Ok, súper barato Voy a comprar Ok, me voy a comprar 1000 token En swap Y ok, me han llegado 950 token chicos Con estos tokens Más adelante Ya cuando lancen La plataforma actual Ok, ahorita está en un alfa Está en un beta Están en prueba Todo lo que sería El desarrollo de NFT El desarrollo de empleo Así que, ¿qué podemos hacer? Mientras tanto Mientras se termina desarrollar el juego Podemos crear nuestro perfil Podemos empezar a seguir personas Mira, aquí han publicado Mira, aquí podemos ver a este Que ha hecho una publicación Por ejemplo, puedes publicar Hola equipo ¿Cómo están? Ok Puedes mirar Mira, aquí podemos ver Pueden, pueden... Esto es un tipo de personas Que ya pueden vender imágenes Pueden vender NFT desactivo Toda esta cosita Podemos publicarla Ok chicos Miramos a ver Si nos gusta Si tienes comentarios No tienes comentarios Podemos regalarle un like Regalamosle un like Aquí comentamos Una reacción Vamos a ver acá Vamos a regalarle un like Sí, ok Ahí tiene un like Podemos hacer un comentario Le colocamos acá Épico Y ya estaríamos haciendo Lo que sería Este... Un diálogo Persona a persona Ok chicos Tenemos también Este tipo de racking O tipo de tareas Misiones diarias Que podemos hacer Dentro de esta red social ¿En qué sentido? En ganar este tipo de puntos Este tipo de gemas Que vamos a implementar Dentro del metaverso De metagox Para eso Solamente vamos aquí A la parte izquierda Podemos ver aquí Que hay grupos Miembros Y le damos aquí En back Ok Aquí podemos ver Que tenemos Cierta tipo de tarea La primera tarea Ya la hice Vamos a convertir esto En español La primera tarea Ya la hice Que era hacer una publicación Ok Aquí me dice Que si quiero pasar Usuario de plata Tengo que hacer Si quiero hacer Usuario de plata Tengo que hacer Más de 100 publicaciones Muchachos ¿Cómo se hacen las publicaciones? Ya les explico chicos Aquí en noticias Acá chicos Acá Ustedes hacen una publicación Hola Estoy Grabando Metagox Ok Full Ánimo Y listo Ok Enviamos Enviamos Y me aparece Acabado Ok Esto ya es una publicación Que yo he hecho Si yo hago 100 publicaciones Voy a avanzar A usuario de plata Muchachos Que si yo hago 100 publicaciones Paso a usuario de plata Usuario de dorado Usuario de platino Que ganamos por hacer esto Ganamos la gema Ok Gemas azules Que tenemos en la parte de acá Y gemas amarillas Gemas verdes Y este sería el token También tenemos aquí Lo que sería en Quicks Como les digo También tenemos las misiones Que en las misiones Por ejemplo Conquistar de misiones Conquistador de misiones Completa 100% De todas las misiones Al menos una vez Ok Al hacer estas misiones Vamos a estar desbloqueando Más gemas Ok Aquí podemos ver Aquí podemos ver también A las personas Que han hecho esta tarea Por ejemplo Aquí tenemos a varias personas Que han cumplido ya Con esta tarea Podemos ver aquí chicos Mira ya Esto Usuario amigable Tenemos esta Se aceptarán con éxito 10 solicitudes de personas Ok Mira Acepta 5 solicitudes de personas A mi nadie Me ha agregado chicos Me pueden buscar Como el Andrews Agreguenme Que yo los agrego muchachos Ok Y por último Tenemos los rangos En los rangos Tenemos rangos Totalmente Principiante Obviamente Todos Cuando queramos una cuenta Pasamos directamente A principiante Después venía Lo que sería Talentoso Avanzado Experto Legendario Y todopoderoso Cracks Todopoderoso No hay ninguno todavía Solamente se encuentran En talentoso Para desbloquear esto Desbloquea esto Al tener más de 40 actualizaciones De estado Y 100 gemas Muchachos Esto se bloquea Al tener tus 100 gemas Y hacer 140 actualizaciones Perdón Aquí nos dice Los requisitos Escribe mensaje de flujo O actividad 40 veces Como le dice Yo he comentado dos veces Y tengo solamente 40 gemas Muchachos Ok Bien chicos Como les digo Metagox Un metaverso Cracks La verdad que Ahorita ya Es el mundo Ahorita actualmente Hay muchos metaversos Hay muchos que sobreviven Otros arrancan fuerte Otros no Este metagox Pues la verdad Está empezando con buen pie Los invito Los invito a echar un vistazo A indagar más Un poco de metaverso Porque sé que Seguro me están escuchando Y seguro todavía no entienden De qué trata esto Pero los invito a investigar un poco Investigan un poco De qué tratan los metaversos Para qué sirven Para qué esto Para qué aquello Yo les di una breve introducción De qué es más o menos Un metaverso Es donde tú vas a entrar Virtualmente Por decir así Con un avatar Puedes ir a tal tienda Puedes ir a visitar a una persona Puedes dialogar directamente Con una persona Y hacer tu compra O tus ventas Ok Esta era la información Que quería te dejarte El día de hoy chicos Recuerden siempre Copiar el contrato Dentro de la plataforma Ok No se dejen ya Por contratos Que les pase un amigo No, no, no Siempre vayan A la plataforma principal Y copien el contrato Ok Así que nada muchachos Esto era el videito de hoy Yo me despido Bye, bye No, no, no